Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Otro día para la historia del ciclismo, otro día para disfrutar, hablando de este maravilloso deporte porque Tadej Pogacar lo ha hecho, ha conseguido otro hito en su carrera deportiva. Yo ayer dije que es otra exhibición más, pero que es posible que sea la mayor exhibición de su carrera y mira que tenemos colección de exhibiciones de Tadej Pogacar, pero ha conseguido desbloquear el Tour de Flandes, ha conseguido ganar el Tour de Flandes reventando por el camino a Van Aer y a Van Der Poel, que se dice bastante, bastante pronto y además hoy empieza la Itzulia con buena participación, vuelve Vingegaard, está en Rikmas, está en Carapaz, Higuita, Landa, Godú, hay una muy buena participación, así que el lunes bastante intenso de café. Ya tenéis en el canal, por cierto, previa también de la Itzulia, por si queréis ir a ver un poquito más resumido todo lo de la Itzulia, lo tenéis en el canal, hoy haremos un poco más previa charlada, pero eso, que vamos a hablar del Tour de Flandes, que hay mucho, mucho de lo que le hará en el Tour de Flandes. Es difícil, es difícil decir por dónde empezar el análisis del Tour de Flandes, la verdad, hoy estaba pensando por dónde abrir el análisis del Tour de Flandes y es que no tengo muy claro por dónde empezar porque es que pasaron un montón de cosas. Hay un vídeo que os quiero poner, que creo que lo voy a poner ahora porque así luego está, como luego va a estar en eco, tampoco por no meterle a en eco en muchas movidas. Vamos a ver un vídeo de un minuto y ahora conecto otra vez con en eco a ver si está de vuelta, pero quiero regalaros esto por si no lo habéis visto, está en la cuenta de Belón y seguro que alguno no lo ha visto todavía y otros lo habréis visto, pero creo que esto es mi forma de empezar el Tour de Flandes. Un poco para que entendamos lo que supone esta victoria, porque lo he visto antes y me parece que es la mejor forma, la verdad. ¡Sai desplazándolo de 2023! estoy desplazándolo de Spunlará, de subirlo! ¡Viva! 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 ¡Viva,icos vais! ¡Viva hoy hoy! Estabas solo y eres el campeón, viva, viva, Maucос! ¡Vandera90 �ude está cayendo y atrás de todo el resto se está cayendo! ¡Viva! ¡ Twenty un de las regiones de la rax., ¡21 today, ¡21! ¡Viva! 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 ¡Viva,武 Robbie! Sí, puedes hacerlo, te puedes hacerlo, chicos, estés el nombre uno del mundo, taxé hoy en aquel día. ¡Viva, kuire! 1k to go coming, gap still the same, gap still the same. Gracias, 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 bravo, grazie, grande Baldo, bravo, che corsa, che corsa, grazie campione, grazie, grazie, grazie. Amazing, Taddei, amazing. Es una barbaridad, es una delicia, ojalá pudiésemos ver más veces este tipo de insights, porque creo que harían mucho más rico el ciclismo, la verdad, lo creo sinceramente. Pero, oye, por desgracia, no nos dejan verlo tantas veces, pero fijaos la emoción de un director acostumbrado. Ahí está ya, Nico, un director acostumbrado. ¿Estás de vuelta ya? Estoy de vuelta, te he hecho right. Opa, ¿y eso? Eh, porque yo igual esto no sé cómo va a acabar, porque tengo la configuración que tenía Albert hace tiempo, y esto pues está, prefiero hacerte un ride, seguimos desde aquí. Eh, total, ya se había ido un montón de gente, así que, hay que, hay que, hay que, hay que, la, 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 esto lo diré, la, la taberna de mañana se va a abrir, no os preocupéis, eh, con la puerta de la mañana. La taberna de mañana se va a abrir, ¿por qué? Porque esa la tengo bien hecha, ¿vale? Ride, porque no sé cómo terminará, es un gran concepto, es un gran concepto. Eh, inicia ride, y yo lo que tengo que hacer, una vez iniciado el ride, eh, seis, eh, confirmar la ride y cerrar el directo, sí, sí. Y cerrar el directo, vale, pues, bueno, bien, ride, y cerramos el directo en OBS, y nos vamos todos con, con, eh, David. Vale, pues, David, ya estoy aquí. Sí, mira, ya estoy haciendo Fernández, creo que están por aquí, o sea, que ya están, están por aquí. Ya están por aquí todos, vale, 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 vale. Han llegado ya. Han llegado, pues, disculpad, pero bueno, esto lo hemos intentado, lo hemos decidido además a última hora, de, venga, va, pues tiro para, para adelante, como tengo las escenas de, de este hombre, para hacer las pruebas, pero bueno. Bueno, que está bien, hay que intentarlo, hay que intentarlo, hay que intentarlo, está bien, está bien, está bien. A ver. Eh, eso que estaba, estaba poniendo, es que he puesto, no sé si lo has visto tú o no, han sacado en velón las imágenes del coche del UAE de ayer, eh, hablando por la radio Pogacar, emocionados, llorando y tal. Ah, no, no lo he visto. Y lo, y lo he puesto porque estaba diciendo que me parece un poco difícil empezar el análisis de lo de ayer, la verdad. Eh, o sea, es que no sé ni por dónde, o sea, creo que pasaron tantas cosas, o sea, yo, mira, os cuento anécdota personal. Eh, como la Itzulia cambiaron el recorrido a última hora, eh, tuve que esperar ayer a grabar la previa de la Itzulia para subirlo a, a YouTube, que normalmente lo dejo hecho de, de antes, sobre todo si hay una carrera importante para no estar haciendo dos cosas a la vez. Y, y dije, bueno, da igual, grabo el domingo por la mañana, ya está, ¿qué más darás? Y, joder, si Flandes empieza el área de la mañana, tengo un rato, tío, hasta la, yo qué sé, hasta la una o así no va a pasar mucho, me puedo poner a hacer cosas y, y ya está, y lo tengo de fondo y más o menos me voy enterando. Madre del amor hermoso, vaya año para elegir, eh, empezar a hacer cosas por la mañana. Qué cantidad de cosas, tío, eh, qué, qué cosas, qué, qué de todo pasó ayer en, en, en Flandes, de verdad, qué cosa más loca. Eh, no sé, Eneco, ¿qué quieres decir de ayer? ¿Cuál sería tu primera frase de lo de ayer? O sea, ¿qué puedes aportar a lo de ayer? Eh, acojonante. No sé, el titular, el titular no sé cuál poner, eh, llamando a la puerta de la historia, eh, no sé, eh, hay, hay, hay muchas cosas, ¿no? O sea, lo de ayer, es, es que, es difícil por dónde empezar, porque para mí fue, eh, en conjunto, un grandísimo carrerón, o sea, a nivel estratégico, a nivel, desde el primer momento, cosas que pasaron desde el primer momento, que, que, que decíamos, joder, las primeras, las primeras horas, estaba con Miconi, que se quedó, se quedó en casa, eh, Miconi a dormir, a ver, las primeras horas, no sé qué, qué coñazo, que no sé qué, joder, las primeras horas. Cómo se fue, todo lo que pasó, pero, pero es que luego ya, este señor de Eslovenia le dio por decir, a ver, eh, Eddy, que si puedo venir aquí a... Que si, que si voy a comer. Que si voy a comer. Eh, y, y, joder, se sentó a comer, por lo menos. De momento todavía en la mesa de Eddy, hay todo, hay que decirlo, vamos a... También vamos a ponernos, eh... Yo ayer, ayer, ayer leí un tuit muy bueno que era, eh, esto era lo que, no sé quién lo puso, eh, la verdad, ahora me disculpáis porque no sé, no sé, no sé a quién le leí en Twitter, pero... Una pregunta como, ¿esto era lo de Merckx? En plan, rollo, esto, o sea, esto que habéis contado tantas veces, era esto, en plan, esto que está moviendo esto lo de Merckx, eh, se puede, se puede decir que esto era... Es que, es que no sé, tío. O sea, yo, yo, ayer, pasé como por varias fases a lo largo de la carrera. Eh, en el duelo de estos tres, de hecho, yo tuiteé en un momento, porque, claro, ayer estaba emocionado, entonces iba tuiteando en directo en la carrera, y hubo un momento, en el... Koppenberg, creo que es, o sea, es decir, se ataca en el segundo paso por Ode Cuaremont. Primero, cagada de Van Ayer y Van Der Poel, que ya os lo hizo el año pasado, en el mismo punto, y tienen que venir remontando desde atrás y desgastarse para entrar al corte, pero bueno, vale. Le acaban pillando porque Pogacar se va solo, y creo que en ese momento también tiene dudas de si es muy lejos para irse solo y tal. Pero en el Koppenberg, hay un momento en el que me da la sensación de que Van Der Poel sufre, de que Van Ayer va silbando, y de que Pogacar está muy fuerte. En el siguiente, en el siguiente muro, eh, Van Der Poel le da un sopapo descomunal a Van Ayer, y lo desmonta, y Pogacar tiene que salir, que digo, hostia, casi le suelta a Pogacar. Y luego llega Pogacar y le pega un sopapo a Van Der Poel, que no sabe ni dónde meterse a Van Der Poel, que no puede seguirle de ninguna manera. Digo, no me estoy creyendo los cambios que está pasando en esto. O sea, es que era impresionante. O sea, es que fue difícil de predecir en todo momento la carrera, eh. Claro. Y otra cosa, más allá de los ataques y de lo de estos tres, es que yo creo que más de uno, si no casi todos de los que estábamos aquí, vimos la carrera perdida para estos tres. Sí, sí. Cuando estaban a más de tres minutos y no quedaba, dices tú, joder, es que recortar en este terreno tres minutos, ojito, eh, ojito, que tela y más de uno, pues pensábamos que, que, joder, decíamos, ojito, Trentin, a ver si hoy se va a equivocar y va a ganar, decíamos Mikon y yo, o sea, mirábamos a, como posible victoria de Trentin, estaba nuestro Mats Pedersen, estaba, había, es que había, estaba Ash Green, es que delante, o sea, no es que, no, 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 que delante fuese una fuga de, como la de 2010, que estaba Chente y cinco más. No, 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 estaban, que los que estaban delante, ojito, o qué caballos había. Sí, 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 sí. Y dices tú, bueno, atrás, eh, parecía que se había dado por perdido, porque nadie asumía, eh, para, para tirar, eh, entonces, eh, era algo que, 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 bueno, que decíamos, pues bueno, pues a ver, nos vamos a divertir, qué pena, no vamos a ver un duelo de estos tres, y, pero sí que, bueno, otra carrera, pero madre mía, madre mía, fue decir eso y... No, 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 impresionante, impresionante. O sea, yo, yo, eh, le escribí a Albert, porque iba comentando con Albert la carrera por, por WhatsApp, y le dije, digo, da la sensación, eh, gracias 1977 por ese pedazo de resub de dos meses, un abrazo enorme, muchísimas gracias por apoyar. Da la sensación de que de los de delante, del, del grupo que se marchó delante, digo, da la sensación de que los outsiders, eh, como concepto general, en plan, como grupo outsiders, o sea, están los empollones de la clase y los outsiders, ¿no? Pues da la sensación de que los outsiders han hablado antes de la carrera y han dicho, señores, no nos ganan estos tres, en plan, rollo, nos vamos a ir juntos, todos, vamos a relevar todos y vamos a complicarles este tour de Flandes porque sabemos que de otra forma no lo ganamos. Entonces, vámonos todos juntos, vámonos para adelante y que tenga que ser lo que tenga que ser, o sea, porque es que en ese grupo estaban los claros outsiders a la, a la carrera, o sea, es que no, no faltó ninguno, salvo Maduá, que tuvo una enfermedad y al final no pudo correr la carrera y... Y Lulú, que cada vez es menos outsider. Sí, a la filí, pero bueno, pero, 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 pero Soudalcu y Kestepa, hay que decir que ayer llevaba dos, con Merlier y con Asgreen, Asgreen estuvo muy bien, tal, o sea, es decir, estaban todos, estaban todos, todos representados, Ineos a lo mejor, que Ineos es verdad que tenía a... a... hoy lo diré, a... Pitcock. A Pitcock esto, con los favoritos, que bueno, no sé si es un error o no, pero también hay que probar a dejar a Pitcock con los favoritos, pero bueno, que metieron a Jonathan Narváez delante. Es verdad que Narváez ayer sufrió bastante, no sé por qué, pero sí, sí le costó bastante, pero... Bueno, como que estaban todos, vamos, que no faltaba nadie a la cita de los de delante, entonces era esa cosa de dudar, de decir, joder, aquí delante, cuidado, o sea, en verdad, esto, esto es un, esto es un grupo, bueno, como que hicieron top 10, los del grupo, o sea, que los únicos que les pasaron fueron los, los dos, en este caso, porque ni siquiera Van Aert que llegó con ellos, o sea, es decir, es que fue un movimiento para, para ganar la carrera, literalmente, o sea, no ganaron la carrera porque hay un tío que se llama Pogacar y otro que se llama Van Der Poel, pero era un movimiento para ganar la carrera, punto. Sí, totalmente, totalmente, y es que yo lo vimos, yo también contigo lo hablaba, que lo vimos claro, incluso hubo un momento que soñábamos con Mats, cuando ya se va Mats, que decíamos, ojito, ojito, que como pase el Ode, a ver, a ver qué pasa, pero claro, el otro venía, venía ahí con... Nada, el momento, el momento, mira, está el vídeo por aquí también, lo voy a poner, a ver si no me lo... El momento en que le pasa, ¿no? No me lo tiran abajo, es como... Sí, el de, lo pusieron aquí en el Twitter del Tour de Fernández, Lo nunca visto, Pogacar es la pura reencarnación del hombre que cambia hacia el ciclismo este tío. Grande, Carlos, gracias por esos diez besazos. Habría empezado yo con eso, bueno. Bueno, es que esto es, o sea, claro, porque es que aquí desde este plano parece que están en un plano, o sea, como se ven desde el punto de vista de dron o helicóptero o lo que sea esto, no sé lo que sea, parece que están en un llano, o sea, parece que están dando una vuelta por el parque, o sea, es impresionante, y el momento en el que le pasa a Pedersen, o sea, es directamente otra velocidad, o sea, no, no, o sea, otro deporte, directamente, es como el que adelanta a un niño, tío, o sea, es un adulto adelantando a un niño, tío, o sea, es una locura, que además es que le patina la rueda a Pogacar en un momento de la velocidad con la que sale a Van der Poel, yo, es la vez que, una de las veces que más destrozado le he visto, o sea, si aquí cortan, cuando pasa a Pedersen lo cortan, tío, porque ya es, o sea, no se ve el adelantamiento, pero vamos, el adelantamiento es como un Fórmula 1, tío, o sea, literalmente como un Fórmula 1, es una barbaridad. Es un Fórmula 1, o sea, lo que pasa, no quiero quitarle mérito a cómo pasa a Pedersen, ni mucho menos, se lo quiero ganar a cómo ataca, o sea, al fin y al cabo, a Pedersen le rebasa a un tío que no es especialista en ese terreno, a un tío que no, que viene de una fuga, que está muerto porque lleva tirando un montón solo para intentar ganar, etcétera, 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 mientras que Pogacar ha estado, entre comillas, guardado hasta 50 de meta, entre comillas, eh, lo pongo todo, y el ataque es que se lo hace, creo que era Cronoscalada el que lo ponía ayer, se lo hace al mayor especialista que hay en Nadoquín subiendo. Sí, sí, sí. O sea, es que le deja clavado al mayor especialista en Nadoquín es. Sí, sí. Por eso, que sí, que lo de Pedersen es una pasada el adelantamiento, es como si un ave me pasa a mí en bici. Pedersen claramente jugó ayer, muy inteligente, la verdad, o sea, creo que la gente que criticasteis a Pedersen por aquel mundial, os estáis tragando las galletas una a una, tío, porque vamos. Eh, pero, pero corrió muy inteligente porque lo dijo, lo dijo ayer que él en ningún momento intentó seguir la rueda de Pogacar. O sea, él, cuando vio que venía Pogacar, él supo que ahí no, o sea, que no tenía que hacer ningún tipo de desgaste porque eso no era, o sea, esa no es, no es su liga. Dijo, de hecho, es un ganador del Tour de Francia, obviamente va a subir más que yo, ¿sabes? Como diciendo claramente, o sea, es decir, no, no puedo seguir a Pogacar en una subida. O sea, y cuando llega Vanderpool, yo creo que tampoco lo intenta porque se da cuenta de que tiene que como seguir a su ritmo, ¿sabes? En plan, rollo, no me puedo forzar a seguir a esta gente porque voy a reventar y, joder, le damos la razón porque el tipo acabó en el grupo, acaba lanzando el sprint desde el punto en el que le apetece, desde lejísimos, para ganar a Van Aert en el sprint por el podio. O sea, es decir, la carrera de Pedersen ayer es de ganar un Tour de Flandes. O sea, es decir, el problema es que hay otros dos que son insuperables, ¿no? Pero es para ganar. O sea, ya lleva dos Tour de Flandes morales. A mí me vais a contar el Mundial del año pasado que no corrió y dos Tour de Flandes. El que hizo segundo en 2018 y este. Sí, sí, sí. Y carrerón, ¿eh? Y cuando digo que Pedersen no es especialista, quiero decir que es que Vanderpool es el máximo especialista. O sea, era por compararlo. Evidentemente no es que sea más especialista a Pogacar que Pedersen. Igual a lo que me refería era que al que le mete el hachazo es al mejor. Sí, sí. Al mejor en ese terreno. Y después… Nadie lo había hecho. Hasta entonces nadie había dejado a Vanderpool en ese terreno. Y después de que Vanderpool le hubiese metido uno a él. Que el que se queda cortando es Van Aert. Sale sentado Pogacar. Luego ya vemos que sale bien porque luego tiene fuerzas para volver a atacar. Pero hay un momento en el que Vanderpool pega tal palo que se abre un huequecillo. Que luego es verdad que Pogacar tiene esa facilidad para cortar estos cortes que es abismal, ¿no? Pero bueno, que es que todos como que tuvieron su momento, tío. La verdad, para mí todos tuvieron su momento. Y creo que de todo lo bueno y de todo lo maravilloso que podamos contar del Tour de Flandes de estos dos. De Pogacar o de Vanderpool. O más de Pogacar este año porque es el que ha ganado. Pero también hay que dejar un poco en el debe de Van Aert y de Jumbo Visma, ¿no? Otra vez. ¿Qué costumbre se me está haciendo ver a Jumbo Visma dominar y saber que los monumentos no les va a salir? ¿Es una cosa? Es que es algo inherente al Jumbo Visma en los últimos años. Es algo inherente a Van Aert. Va sumando, no sé si llamarlo desgracias porque tampoco se pueden llamar desgracias, pero es que fijaos. Monumentos de Van Aert. Dice, mientras lo buscas y tal, dice Miquel una cosa que lo leí además a Marcos en un artículo que escribió ayer. Van Aert buscando el ticket regalo de Gante. Totalmente. O sea, es que ¿dónde vamos a regalar Gantes? Sí, que regalando Gantes, como si fuese la carrera del pavo de aquí de Cien Pozuelos, tú. Bueno, sí, pero no sé. Es que hay mucho. En el caso de Jumbo y en el caso de Van Aert yo creo que obviamente tienen que replantear ciertas cosas. Para mí tienen que replantear ciertas cosas porque no se puede ser el equipo dominador de todo el año, dominador de todas las clásicas y que luego tengas cero presencia en un monumento. O sea, cero en el Tour de Flandes. O sea, has ganado todas las clásicas del pavés y en ningún momento has tomado tú la iniciativa. En ningún momento has decidido a qué se jugaba en el Tour de Flandes. Eso es, eso es. En ningún momento lo has decidido tú. Y eso es muy duro, tío. Eso es muy, muy duro. Para mí muy duro. Pero bueno, monumentos. Es que, es que, o sea, los resultados son abismales. O sea, cuarto en Flandes, tercero en San Remo, tercero en Lieja, segundo en Roubaix, octavo en San Remo, séptimo en Roubaix, sexto en Flandes, tercero en San Remo, segundo en Flandes, primero en San Remo. Bueno, vigésimo segundo y décimo cuarto, tal, es el año 2019. Y sexto en San Remo en 2019 y noveno en el Tour de Flandes 2018. O sea, desde 2020 vamos a ponernos que es el Van Aert descomunal. Todo top 10. De hecho, casi todo top 5, menos 3 veces. Y podio 1, 2, 3, 4, 5 y una victoria, 6 podios. Es que son datos muy locos, ¿eh? Muy, muy locos, ¿eh? Muy locos, ¿eh? Totalmente. Muy locos. Totalmente. O sea, estamos hablando de que yo probablemente siga pensando que es el corredor más completo. Sí, por encima de Pogacar en el sentido de que le veo dominando en Buster Reynolds, le veo dominando en un sprint, le veo dominando, o sea, siendo un muy buen corredor. Me recuerda a Kel Kelly o tal. Pero es que para ser un fuera de serie, a ver, y que ser segundo tiene muchísimo mérito en un monumento y demás. Pero es que para ser un fuera de serie, si te quieres finalmente consagrar como el más completo, como el más espectacular, el que domina en varios terrenos, tienes que ganar, chico. Tienes que ganar y no te vale con ganar E3. Tienes que ganar estas carreras. Os estoy leyendo en el chat. Estoy de acuerdo con que Pogacar dimensiona todo, cambia todo. Yo os lo he dicho muchas veces. Cada vez que Pogacar está en una carrera, cambia la forma en la que se corre esa carrera. Obviamente. Eso es 100%. O sea, el efecto de que Pogacar esté en la starlist de una carrera es que se va a correr a lo que quiere Pogacar. Eso es literal. O sea, en cualquier carrera, y lo vimos la temporada pasada, el tipo debutó en Flandes y se corrió a lo que quiso Pogacar. Este año se ha corrido también a lo que ha querido Pogacar. Pero, pero, que no sea capaz de superar a Pogacar no quiere decir que no pueda correr la carrera de una forma diferente. No sé si me quiero explicar. O sea, obviamente en el tú-a-tú con Pogacar en las subidas no le podemos pedir a Van Aert. Joder, es que Van Aert no le gana subiendo a Pogacar. No, no, no. Claro, claro. Sí, sí, obvio. Obviamente. O sea, es decir, eso es algo lógico. O sea, es decir, lo loco es que tiene esa capacidad de sufrimiento, de aguantar, de estar ahí y tal y no sé cuántos. Pero Jumbo, teniendo la cantidad de balas que tiene, el equipazo que tiene Jumbo Bisma, el talento que tiene Van Aert, tienen que intentar... O sea, les está pasando, tío. En Rubé les pasó igual. En Rubé la temporada pasada no tuvieron ninguna opción de ganar Paris-Rubé, que es verdad que era... Venía Van Aert del Parón y tal y termina segundo, pero no tiene opción real de pelear por la victoria. Y ahí no estaba Pogacar destrozando la carrera de ninguna manera. O sea, es decir, esto les pasa. Para mí esto les pasa. Y es algo que tienen que tener muy en cuenta y que tienen que jugar de otra manera. La verdad, para mí es lo que... Tienen que jugar salvando las distancias porque no es la misma carrera ni mucho menos. No sé, pero de la manera en la que ganaron a Pogacar en el Tour, pues intentar hacer algo así en Flandes o en este tipo de carreras. Claro. Y vale, y es que durante la semana, durante finales de semana, estuvimos hablando de la importancia de la baja de Bambarle. O sea, tener un Bambarle a tope hubiera sido otra historia. Visto los tal macho que se dice en el pueblo, ¿no? Pero ayer, por ejemplo, pasó. O sea, ayer, por ejemplo, pasó. Porque meten en la fuga a Van Hooydonk. Meten en la fuga a Van Hooydonk, que no es una opción para ganar el Tour de Flandes, por mucho que sea un enorme ciclista. Pero con el barco con el que se fue no era para ganar a casi ninguno o a ninguno de los que había ahí delante. Si es Bambarle el que está delante, o es Laporte, o es Benot incluso, tienes el problema de jerarquía de líderes de se corta Van Ayer por detrás, ¿qué haces? ¿Lo paras o no? Que además tardaron en parar a Van Hooydonk la vida y media. Pero bueno, que da igual, haberlo parado antes hubiese dado igual, la verdad. Yo creo que no hubiese cambiado nada, pero bueno. Pero claro, si hubieses tenido a Bambarle delante, a Bambarle no lo paras. Es imposible que pares a Bambarle. Porque tiene más opciones de ganar el Tour de Flandes Bambarle desde delante que van a haber cortado desde detrás. Que eso es lo que yo quería decir el otro día. En plan, a Bambarle no lo paras. Es imposible. A Bambarle se va en el corte de Pedersen. Es así. Es que es así. Y Laporte igual. O deberían haber hecho lo mismo. Pero bueno. Pero yo lo veo además en otro sentido. O sea, si se va a Bambarle por delante, obligas a... Pogacar no va a dejar a Bambarle irse como dejó irse a Van Hooydon. O UAE no iba a dejar a Bambarle irse como si dejan a Van Hooydon. O incluso, si me apuras, Laporte. Aunque se hubiera ido Laporte. Bambarle era candidato número uno dentro de los mortales a ganar el Tour de Flandes. Después de estos tres, el candidato número uno, y muy cerca de ellos, estaba Bambarle. Entonces, el hecho de tener a Bambarle se hubiera jugado de otra manera la carrera. Hubiera sido otra carrera. O sea, Bambarle está por encima de Pitcoff. Bambarle estaba por encima de Ashgreen. Sí, sí, sí. Bambarle... Hubiera sido otra carrera. Esa es a lo que voy en lo que... La diferencia que hubiera habido entre tener a Bambarle y no tener a Bambarle. Pues lo mismo que pasó en el Tour teniendo a Roglic y Wingergar. Que volvieron loco a Pogacar y lo destrozaron atacando uno y atacando otro. Evidentemente, es una carrera totalmente diferente. No es lo mismo un puerto de montaña de los Alpes que cotas con Adokines. O sea, es... Pero al final, la esencia es la misma. Si tienes a varios líderes en el equipo y juegas con los dos, vuelves loco a UAE y a Pogacar. Que igual luego hubiera pasado lo mismo. Que el tío estaba muy fuerte y hubiera ganado. Sí, pero hubieras jugado a otra cosa. La película hubiera sido de otra manera. No podemos ser, porque estoy leyendo a Rosmarca en el chat, no... Y ahora vamos a hablar de lo bueno ya, porque no quiero hablar de lo malo más. Porque tampoco, o sea, me refiero, no tiene sentido estar hablando de esto. Pero me refiero, no debemos ser resultadistas en el ciclismo, tío. El ciclismo es uno de los deportes menos resultadistas de todos. O sea, es verdad que ganar gana uno. Pero tío, aquí se juega para intentar ganar. Ayer Jumbo Bisma no estuvo en posición de ganar la carrera en ningún momento. Durante 273 kilómetros. En ningún momento estuvo en posición de ganar la carrera. O sea, ni si hubiese llegado el corte de delante, ni con los ataques porque Van Ayer se cortó, ni en el sprint pudo ganar siquiera Van Ayer por hacer tercero. Pero bueno, eso es casi algo circunstancial. Pero hablamos de el cómo afrontar una carrera y el cómo correr una carrera. O sea, es decir, a Van Der Poel y a Pogacar les da igual tener equipo que no. Porque también os leía antes de Van Der Poel necesita un Alpecin más fuerte. A Van Der Poel le da igual que Alpecin no sean fuertes. Si Van Der Poel va a correr a lo que va a correr. O sea, si Van Der Poel llegue o no llegue, va a atacar cuando quiera y se va a ir para adelante sin ningún tipo de problema. A Pogacar le da igual tener a Mateo Trentin, a Tim Belens o a un tío dando palmas en el grupo de delante. Le va a dar igual. Si es que Pogacar sabe que quiere atacar en el Odecuaremont a 55 de meta, que va a atacar ahí, en el Kopenberg y que va a atacar en los dos últimos. Y le da igual, le da igual. Obviamente, cuando la fuga se te va tan lejos, entiendo que les entraría un poco de yuyu de, hostia, no llegamos. Vale, sí, seguramente. Pero en ese sentido les da igual. Al que no le da igual es a Van Aert. O por lo menos a mí, en el sentido de ese, cuando os preguntaba, cuando os hacía el debate de si va a ser un todo a Van Aert, es porque en el todo a Van Aert, Van Aert no ha demostrado ser superior a Van Der Poel y a Pogacar en el uno para uno. Entonces, jugarte a sacrificar a Laporte, a Benot, a todos, en favor de Van Aert, es peligroso. O para mí es peligroso. Por eso decía que la baja de Van Barle, por ejemplo, era malo para Jumbo, pero bueno para Van Aert. Porque no iba a tener a un tío que le mojase la oreja. Porque si de repente Van Barle hace mejor Tour de Flandes que Van Aert, la tenemos liada. O la tiene liada dentro del Jumbo misma. Pero bueno, oye, que son estrategias y que la cosa es que esto siempre acaba pasando con Jumbo misma. Entonces, ahora vamos a ver en Roubaix, sacaremos conclusiones después de Roubaix, pero han dominado todo el calendario para llegar al Tour de Flandes, no subirse al podio, no ser protagonistas y liarla. O sea, entonces, pues es raro. La verdad que es raro. Rofmarca, si te damos la razón, dejas de dar la matraca, tío. ¿Que le damos la razón? Te la doy. Ah, vale. Te doy la razón. Llevas una semana diciéndolo, tienes toda la razón, Rofmarca. Venga, seguimos. Trentin ayer hizo un trabajo muy oscuro. Sí, sí, no, no. Trentin ayer hizo un carrerón. Me refiero a... en la concepción de Pogacar. Obviamente Pogacar en ningún momento está pensando, ni el UAE, en que Trentin va a ganar. O sea, es decir, y en el caso de Van Der Poel, Van Der Poel no metió a nadie, pero si mete a Soren Krag Andersen delante, no está pensando Van Der Poel que Soren Krag Andersen va a ganar. O sea, es decir, en su cabeza ellos saben que van a intentarlo, lleguen o no lleguen. O sea, es decir, van a ir a muerte a intentarlo, pero bueno, es lo que hay. Voy a poneros aquí el resultado, porque claro, por salirnos también un poco de los dos animales, por darle también crédito un poco al resto, porque creo que hay cosas interesantes dentro del resto. Bueno, Pogacar, Van Der Poel, Pedersen, lo hemos dicho, Van Aert III, Nielsen, Poules, Stefan Kuhn, Kasper Asgreen, Fred Wright y Mateo Jorgensen. Ese es el grupo de los elegidos. Luego llegaron Mateo Trentin, Van Hoidon, Florian Bersmers, Benoit, Laporte, que llegaron todos por aquí. ¿Qué dirías de estos, Eneko? O sea, ¿qué...? Es que hay varios a los que destacar. Vamos, lo de Poules. Asgreen, bien. A Poules, estábamos aquí con Mikoni, a Poules decíamos, ojito, Poules, que la puede liar. Es que, porque es que había momentos, hubo varios momentos en los que veíamos que la escapada ganaba. De hecho, tardamos en dar como ganadora a Pogacar. Tardamos, hablando contigo, tardamos en, igual empezamos a darle ya de ganador Pogacar muy cerquita de meta. O sea, casi antes del último de Coarement, porque decía, sí, sí, está haciendo un carrerón, pero es que tiene que remontar todavía. O sea, que es que todavía está lejos, lejos, lejos. Y que delante había gente muy buena. Con Poules veíamos... Gracias por agrandar, tío. En Poules veíamos a un candidato, veíamos a gente rápida como Pedersen y como Trentin. Merlier, yo decía, se va a quedar pronto porque lleva ya desde la escapada inicial. Merlier no lo veo ya pasando, esas últimas cotas. En fin. Y luego, ¿qué más está ahí? Luego, sorprendente, sorprendente, por cómo estaba este año tanto el equipo como él, sorprendente Casper Ashgreen. O sea, yo vi a un Ashgreen enorme, a lo mejor, a de los mejores momentos de Casper. Corriendo me recordó a sus grandes momentos, tío, a Ashgreen, porque cada vez que le enfocaba la cámara, el tipo estaba tirando, tío. O sea, todas las cotas las pasó el primero, todas las cotas tirando, proponiendo, dando, porque Ashgreen es muy de correr así. O sea, Ashgreen parece que es continuo desgaste, pero siempre tiene motor para más, ¿no? Es como la característica principal de Ashgreen para mí. Y... Es impresionante, o sea, me sorprendió mucho porque no esperaba en absoluto. Buenos días. A Ashgreen a este nivel en Flandes, la verdad. O sea, no... De los que no teníamos en el radar, creo que es el que más sorprende de estar en el grupo, por el nivel del equipo, no por su nivel... O sea, el nivel de él lo conocemos de sobra, pero por cómo estaba este año, creo que es una de las grandes sorpresas, la verdad. A mí fue un sorpresón agradable, además, porque me parece que es un corredor que hay que rescatar, que nos puede hacer disfrutar un montón. Y digo sorpresa por eso, porque el equipo no estaba este año, porque no se les estaba viendo, porque tal. Y, de verdad, yo... Nadie contábamos con Ashgreen como... Casi ni como outsider por cómo venían. Y, sin embargo, se marca un carrerón ayer, pero un carrerón brutal. Brutal, brutal, brutal. Y, bueno, solo porque ha habido... Si es que lo decías tú, que solo ha habido un loco que les ha hecho perder la carrera. Sí, sí, sí. Bueno, y Van Der Poel, vale. Es que Pogacar y Van Der Poel llegan... Porque, bueno, hay 16 segundos, pero vamos a darles como que llegan en el mismo tiempo, porque, vale, ya hay poca diferencia entre ellos. Pero a un minuto 12, a un minuto 12. O sea, no solo es que estuviesen a tres minutos, sino que Pogacar acaba metiéndole un minuto a Pedersen. O sea, que vale que luego por detrás se mirarán, frenarían el ritmo para el sprint, lo que queráis. Pero, joder, es que le recortaron tres y les metió uno. O sea, no es... O sea, tenían un minuto de margen todavía. O sea, Pogacar habiéndoles dejado cuatro minutos, todavía hubiese podido llegar y hubiese podido ganar la carrera. O sea, es una barbaridad, tío. Es una locura. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, lo de esta gente es de otra dimensión y de otra... O sea, porque es que, por lo que decimos, que no es la escapada de ahora que estábamos viendo para el programa de mañana, ¿no? Para la taberna, el programa de... La carrera de 2010, ¿no? No es aquella escapada con Chente, los que iban delante. Sí, sí, no. Bueno, es que es eso. Pues es que Pedersen, Kun. Pedersen, Kun. ¿Asgrín? Esos tres nombres. Luego hay que añadirlos. Nielsen Poules, que está creciendo una barbaridad. Mateo Jorgensen, que ahora hablamos. Tenemos Fred Wright, que me parece otro nombre muy interesante, pero de los fijos, digamos, de los que todo el mundo podría decir van a estar peleando por el top 10, son Pedersen, Stefan Kun y Kasper Acerin. O sea, tú ves a un grupo que se van esos tres y tiemblas, porque son... O sea, son tres tíos que corren muy bien estas carreras, la verdad. Y con un Jorgensen, que el tío es un rodador, que el tío tiene unas patas para... O sea, cuando están a relevos ahí pasando unos, otros, otros en estos relevos cortos y tal, o sea, eso era una delicia. Y dices tú, es que a estos... O sea, es que se les está yendo el barco, que están perdiendo la carrera estos tres ahí atrás. Y además veías atrás que nadie colaboraba. O sea, que nadie se ponía a buscar una caza. Decías tú y yo, ¿Alpecin qué hace? ¿Alpecin no está Van Der Poel en condiciones para... Para después de haberse quedado además tres cortes, yo pensé que Van Der Poel no estaba para disputar la carrera. Es que hubo un momento que daba esa sensación, sí, sí, sí. Sí, sí, porque se queda tres veces cortado por estar mal colocado. O sea, llega el momento clave de la carrera y no ves a Alpecin tirar porque es el equipo más perjudicado por ese corte. Lo de los abanicos al inicio. En plan, abanicos al inicio y, o sea, Van Der Poel va en el Tour de Flandes. Todo el mundo con un nervio descomún. Todo el mundo tiene que estar tenso. O sea, tiene que estar... A ver si viene un día... Bueno, ya vamos a dejar de descansar. Pero Iván, cuando venga Iván un día a charlar, porque también te digo, tremendo mérito haber hecho estas carreras. Pero cuando venga un día a charlar Iván habrá que preguntarle en plan, ¿cómo son esos primeros kilómetros? Imagino, todo el mundo hipernervioso, tenso, queriendo estar... Si puede ser el primero, por delante del primero. O sea, es decir, en la fuga, por si acaso, para no cortarme. Y Van Der Poel, el tío detrás, comiéndose un soba o pasiego, el tío, en plan, ponme un cafecito con leche aquí atrás que vamos tranquilos. Claro, se acaba cortando porque se acaba pasando de listo. Pero también eso da la sensación de... Esa magia que tiene Van Der Poel de tener el talento y la fuerza, obviamente, porque sin fuerza no lo haces, de correr así estos días. Esa magia de aparecer siempre, de estar tocado por una varita y que estos días siempre te salgan. Luego no sé si lo habrá apagado o no, porque dice Crono Escalada, lo ha apagado. No sé si lo ha llegado a apagar o no, tampoco tengo muy claro, la verdad. Porque yo, sinceramente, no siento que Van Der Poel en ningún momento tuviera que dar el típico relevo este de exprimirse a muerte porque se le va a la carrera. Tampoco tengo esa sensación. Yo iba a comentar lo mismo, que justo estaba leyendo a Crono Escalada, que yo no sé si Van Der Poel lo ha llegado a apagar o no, porque realmente quien le mete en el grupo son otros y realmente hay un momento en que en un alpecinio se manda a parar al pelotón y se paran y, entre comillas, se paran y al final le enlazan en el primer corte. Pero sí que el que pienso que sí lo pudo pagar por estar mal colocado es Van Der Poel en el primero de los ataques, que le pilla, no sé si en décima, duodécima posición. En el segundo de Cuadra. Se mete un calentón el Van Aert para cerrar el hueco con Pogacar, que gasta más ahí que lo que gasta Pogacar en su ataque. O sea, porque va a tope. Realmente a tope Van Aert. Y ahí sí que puede ser que él sí que lo haya pagado más que Van Der Poel en el primer corte. Sí, sí, puede ser. Sí, es verdad que luego también Van Aert se cae, es verdad que va con la rodilla tocada. Eso también le pudo afectar, obviamente. Bueno, de hecho eso afectará seguramente y mucho. Pero bueno, que todos tuvieron, porque Pogacar también se quedó cortado después de una de las caídas, se quedó cortado y el UAE tuvo que tirar y tal. Yo, honestamente, creo que ahí, no lo sé, como que las fuerzas me parecen muy igualadas y es que entre los tres siempre hay uno que tiene un poco más el día que el otro y ya está. O sea, como que, me refiero que sí, Van Der Poel llegó reventado a meta, pero llega reventado a meta porque Pogacar lo destroza. O sea, es decir, no siento que sea un... Joder, ha pagado el esfuerzo de los abanicos. Bueno, pues le metió un minuto a todos los demás. O sea, quiero decir, Van Der Poel, mejor Pedersen en Flandes, porque es mejor esta carrera que la que hizo Pedersen que la de 2018, le pasa como un obús y comiéndose abanicos y comiéndose caídas y tal. Y Pedersen es muy bueno, o sea, es decir, la diferencia entre Van Der Poel y el resto, si no estuviese Pogacar, es que Van Der Poel tendría su tercer Flandes. O sea, es decir, no creo que Van Der Poel tenga que hacer ningún tipo de lectura negativa de lo de ayer. La verdad, o sea, yo creo que no hay ningún tipo de lectura negativa. Simplemente hay que reconocer, que creo que lo ha hecho además, que ya está, que la ha matado. O sea, me refiero que es que no hay... Yo, de verdad, no creo ni que Al Pecín necesite un mejor equipo, ni que Al Pecín necesite más bazas. O sea, que sí, obviamente tener más bazas en el equipo te haría tener más opciones de afrontar la carrera de distintos puntos de vista, pero yo, de verdad, creo que otra vez Van Der Poel en Flandes, otra vez haciendo un resultado tremendo. O sea, es que en Flandes ha sido cuarto una vez, creo, ¿no? O sea, el resto son todo podios, ¿no? O sea, en Flandes ha sido cuarto, primero, segundo, primero, segundo. O sea, vamos. No sé si... O sea, habría que ir a los resultados históricos y ver quién tiene esta regularidad en un Tour de Flandes tan difícil, porque veis que te pillan abanicos, veis que te caes, que tienes un tío que es mejor que tú, otro que es peor que tú. O sea, me refiero, pero tenía esta regularidad y... O sea, no sé. Y claro, hizo segundo un año al sprint que podía haber ganado, hizo primero un año que podía haber perdido, pero, o sea, no sé, tampoco tiene... Vamos, es que la lectura es... Es un seguro de vida, Van Der Poel. Es un seguro de vida. Sí, sí, sí. Y lo que dices del equipo que al final... Cuando eres el mejor, cuando dominas en el terreno decisivo para ganar un Tour de Flandes o para ganar una Roubaix, no necesitas tanto equipo como sí lo puede necesitar alguien que es muy bueno en ese terreno, pero no el mejor. Y cuando necesitas jugar a otras cosas. Estoy hablando de Bud Van Aert. Volviendo un poquito a lo que decíamos antes, ¿no? Bud Van Aert sí necesita igual que castigar de alguna manera al equipo y solamente con un... Solamente se hace de una manera que es destrozándola con equipo, ¿no? Pero Van Der Poel no lo necesita. Pogacar está claro que no lo necesita. Es que son tan buenos. Yo siento volver al mismo debate de siempre, tío, pero ¿cómo le ganó Vingegaard un Tour a Pogacar, tío? O sea, eso... Pues de la manera... Pues de esa manera. Es que es... De esa manera. De verdad, ¿eh? O sea, ya sé que este debate lo vamos a volver a tener en poco y no quiero entrar a él en este debate hoy, porque Pogacar es clásico, bueno. Pero es que no entra... O sea, me refiero... Pero es que ni en... O sea, fijaos lo bien que tenían que estar todos en Jumbo, porque soy... O sea, firmo ahora mismo que Pogacar en un 3 para 1 contra Jumbo o Bisma les da sopa con onda a todos, te lo digo. O sea, es el momento prime de todos los del Jumbo y un momento de debilidad, un poco de debilidad, un poco de Pogacar. Pero es que si me los vuelves a poner, de 10 veces que le intenten hacer eso, en 9 gana Pogacar, tío. Estoy convencido. Le hicieron bullying. Le hicieron bullying total. Y lo de que suba más Vingegaard es una de las grandes dudas que quiero resolver este año, tío. O sea, es de... Antes de empezar la temporada de estas cosas que se dicen, pues una de ellas es Vingegaard sube más que Pogacar. Hostia, quiero verlo, tío. Me apetece verlo. A ver, Vingegaard es lo que dice Nam. O sea, evidentemente... Y yo lo hablé también, que yo no quiero quitarle ningún mérito a Vingegaard. O sea, gana el Tour porque está muy fuerte. Eso para empezar. Está fortísimo. Tiene unas patas, las mejores patas de su vida. Y es un merecedor ganador del Tour. Pero es que la manera que tuvieron para ganarle fue habiéndole destrozado en el granón con Roglic, con Van Aert, pero sobre todo Roglic. O sea, Pogacar se vuelve loco porque no sabe a qué rueda seguir. Porque va a dejar a Roglic que se vaya. Sí, lo del calor. En ese momento. Ahora, a día de hoy, igual le deja. Ya. No lo sé. Ya. Pero en ese momento, que Roglic era uno de los favoritos a la carrera. Cada día que pasa, tiene más mérito lo de Vingegaard. Eso es verdad. O sea, por eso lo decía. O sea, es decir, cómo le pudieron ganar un Tour a este tío, es por eso. Porque cada día tiene más... O sea, es... Es que es muy difícil pensar en que nadie le pueda ganar a este tío. O sea, de verdad. Es que es muy difícil. Es que es muy superior, eh. Es que es muy, muy, muy superior. Muy superior. Muy superior. Pero bueno, ahí veremos. Luego en Autacar le suelta como quiere, sí. Pero es que ya es otra película. Sí, yo creo que ahí ya... Ya viene el otro de atacar en cada cuesta que había. Yo creo que ya ahí no hay... No hay... Pero bueno, que es un duelo guapo. O sea, es decir, que sería precioso para nosotros que Vingegaard esté a ese nivel otra vez en el Tour de Francia y que le dé pelea a Pogacar. Porque si no, del resto... Olvídate. O sea, todos los demás están 16 peldaños por debajo. O sea, con Vingegaard podemos tener la duda. El resto están todos lejísimos. O sea, si Godú, o Enric, o Landa, o Carapaz tienen que estar al nivel de Pogacar, no están ninguno. No, se tiene que caer Pogacar o se tiene que darle un pajarón de aupa. Si no, es imposible. El único que puede es Vingegaard. Sí, sí, sí. Porque a Roglic no vamos a volver a ver la mejor versión de Roglic. Bueno, bueno. Por muy bueno que sea todavía y que no hay que interrarle todavía y ni demás. Pero en el Tour no lo vamos a ver. No vamos a ver a un Roglic que todavía no está claro. O sea, te parece que no va a ir. Sí, sí, sí. Pero en caso de que vaya no vamos a verle disputarle el Tour a Pogacar. El líder es Vingegaard y... Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. ¿Cómo estás convencido? ¿Qué va? Cada victoria de Pogacar acerca más a Roglic al Tour. Fíjate, ese sería mi titular. Pero para jugar a lo que jugaron el año pasado. Sí, sí, sí. No como candidato a... O sea, para marear un poco a Pogacar. Para que Pogacar no sepa muy bien a dónde ir. Porque, por ejemplo, Vilco Kelderman, que dice Rob Marcá. Yo soy Pogacar, a Vilco Kelderman le invito a un café en el restaurante de dos pueblos más allá y le digo, toma, esos tres minutos te los regalo. Ya te los cogeré, no te preocupes. Por ejemplo, en el caso de Roglic tengo un poco más de dudas. Bueno, que mira, que me han pasado aquí declaraciones de los diez primeros para que tengamos un poco en cuenta de cómo salieron de Flandes todos, que también está guay para que lo sepamos. Bueno, Pogacar ya lo visteis, entiendo que todos lo visteis, pero bueno, que ha tenido un buen día. Dice que Mateo Trentín ha estado en una posición perfecta, que ha sido una de las mejores carreras de su vida. Sabía que si me quería ir solo en el Odecuare, montar el sitio para intentarlo. Así que lo di todo y tuve éxito al soltar al resto. Casi me rompo, casi no sé cómo traducirlo en castellano, casi me destrozo en el Paterberg. Pero bueno, como que tuvo que tener constancia y tirar para adelante. Van Der Poel dijo, por supuesto estoy un poco decepcionado, pero no es tan malo. Tadei ha sido muy fuerte hoy. No he tenido realmente una respuesta en el Quaremont. Es una pena, pero es una de las mejores ediciones de ronde para mí personalmente. Incluso... Joder, madre mía, tío. Dice incluso, después del último Paterberg, hasta el final, no he bajado de 400 vatios y no pude acercarme. Vamos, es que te mereces ser segundo y no puedes quejarte. O sea que vamos, que básicamente Van Der Poel reconoce que es lo que hay, ¿no? Que no... Que ha habido uno que ha sido mejor y ya está. Pedersen dijo que sabía que tenía que estar delante y delante de los favoritos para antes de sus ataques, que lo hice todo muy bien y estoy muy contento con el podio. Cuando Pagachar me pasó, ni siquiera consideré seguirle. ¿Ves? Lo que he leído yo antes. Que eso, que es un tío que ha ganado dos tours de Francia y que obviamente que sube mejor que yo. Si hubiese tratado de seguirle, hubiese visto como el grupo me hubiese pasado después. Tienes que saber dónde están tus límites y yo conozco los míos. Eso es lo que dijo Pedersen. Van Aert dijo, Pagachar y Van Der Poel han sido más fuertes. O sea, como que han resultado más fuertes al final. Estoy un poco sorprendido por la petada de... Bump. Imagino que dice por la petada, ¿no? O sea, por la petada de Van Der Poel. Míralo, eh. O sea, como que le sorprendió que Van Der Poel no podía seguirle. Dice, igual en mi mente estaba como demasiado preocupado por lo que podía pasar. Pero las piernas han hablado. If I couldn't keep up with that... Vale, que si no pude seguir el ritmo no hubiese podido ser capaz tampoco de seguirles en el Ode Cuaremont tampoco. Por el ataque. ¿Se refiere al ataque? Ah, vale. Puede ser, puede ser, puede ser, puede ser, puede ser. Puede ser, eh. No sé. Es un poco raro la forma de decirlo. Ah, el palo de Van Der Poel, sí. Sí, puede ser, puede ser. Vale, entonces quiere decir que... Vale, 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 vale. Vale, entiendo, entiendo, entiendo. Vale, ahora entiendo la declaración. O sea, claro que le sorprende el ataque de Van Der Poel y él lo justifica diciendo igual estaba yo pensando, o sea, estaba más preocupado en lo que quedaba por delante. Como diciendo que él estaría pensando a lo mejor en ese momento que no me van a atacar aquí. Entonces estoy pensando un poco más en lo que viene por delante y que, bueno, que no tuvo bien más para hacerlo. Vale, vale, pensaba que decía por la petada. El ataque termonuclear. Nielsen Poules dijo... Está pensando en bajo ahí. Cuño, que se cayó dos veces. Sabía que me sentía bien, pero me caí dos veces y perdí el GPS. Así que simplemente estaba confiando en lo que me llegaba por la radio. Sabía que tenía que tomar ciertos riesgos si quería tener opción de ganar hoy. Así que fui en el ataque en el Molenberg. No sé qué, no sé cuántos. Bueno, que nunca había olvidado esta carrera. Que es un... Que... Nunca pensó que iba a ser uno de los corredores a los que se le adaptase esta carrera. Stefan Kuhn dijo... Creo que todos estábamos al mismo nivel en el grupo y la carrera fue tan fuerte que nadie podía hacer un esfuerzo extra al final. Ha sido una carrera muy dura hasta el final. Lo he dado todo, pero no he podido hacer nada para seguir el ritmo de Pogacar y Van Der Poel. Están a otro nivel y... Estaban como muertos por detrás. Kasper Asgreen. Como hemos perdido a varios corredores por las caídas iniciales decidí ir desde un poquito más lejos. Hemos trabajado bastante bien en ese grupo. Creíamos en nuestras opciones y estábamos todo el rato tirando. Estar en el top 10 como que le levanta mucho la moral en una edición tan dura de Flandes y... Considera que es una carrera no solo buena para él sino para todo el equipo. Fred Wright aquí haciendo de traductor de todos pero bueno, está guapo así lo sabemos todos. Fred Wright dice hice lo correcto metiéndome en ese grupo nos han dado más tiempo que el año pasado el mismo movimiento que hizo la temporada pasada pues que este año han conseguido un poquito más tiempo que era perfecto. Cuando pasamos el Copenberg pensé que podíamos intentar conseguir un resultado. No sé qué movimiento hubiese podido hacer dice le da las gracias a Camil que le ayudó a los pies del Molenberg en el movimiento más de 100 kilómetros de meta. O sea que bueno que Fred Wright pensó también que podían ganar. Mateo Jorgensen desde el kilómetro 0 ha sido simplemente como KeepCoin es como tirar en plan rollo desde el minuto 0 ha sido tirar para adelante. Igual ha habido 5 minutos de chill. Este tío me cae genial a 95 de meta simplemente he ido full gas desde abajo con Cosnefroa la rueda para cerrar el grupo porque es verdad que Jorgensen ataca un poquito después pero eso me costó todo. O sea que fueron como dos minutos a tope. O sea que por cortar el grupo por entrar en el grupo como que eso luego le ha hecho estar sin fuerzas porque lo dio todo. Es que se pega un calentón para entrar él solo o sea es que es casi comparable a uno de los ataques en cuanto a el pase o sea el calentón que se pega el tío es que es destacable tenemos que ponerle en un pedestal a Jorgensen y luego es que llega el sprint llega ya muerto el pobre pero es que si no es creo que además un tío como el que el otro día en la E3 atacó y tal en plan en los últimos metros para marcharse y no sé qué y se estuvo moviendo y tal si ayer se corta estado el grupo por el sprint es que por aguantar en el grupo para llegar al sprint o sea llegó tiritando estoy convencidísimo o sea es decir que si este tío no pudo aguantar en el grupo es porque estaba literalmente agonizando en el final literalmente o sea tengo toda esa sensación la verdad y el último es Mateo Trending que dice el plan era tener a uno delante para que para cuando vale para hacerle una especie de lanzamiento en el Cuaremont a Pogacar y hacer que todo el mundo sufra después de ese ataque y que funciona bastante bien básicamente pues esas son las declaraciones de todo el mundo creo que más o menos todos conscientes es decir Van Der Poel reconociéndolo de Pogacar Pedersen reconociéndolo de los otros dos Van Aert diciendo pues me han me han reventado y los demás contentos y pensando que podían llegar en el grupo que al final llegaron obviamente no para pelearon el podio de Flandes que se dice pronto no no es es también las declaraciones de de esta gente vemos cómo vivió cada uno en primera persona la carrera lo de Pogacar es que se pega se cae dos veces tío o sea yo sabía una no sabía la la segunda y que pierde el GPS mira hasta donde hasta donde es importante tenerte tu referencia de cómo vas y todo es que fue un carrerón yo me acuerdo desde el principio hasta el fin conjuntando estrategias con exhibiciones individuales rescatando a gente que no que no contabas con ella descubriendo nuevos valores o redescubriendo nuevos valores o afianzando de que hay gente que de aquí a unos años muy pocos años aquí a allá porque porque ya ayer ya estuvieron como Paul eso como Jorgensen que pueden que pueden estar ahí y ayer me acuerdo que me decía Fran donde donde vemos la desde donde vemos la carrera desde el principio a 270 de meta porque pasó de todo o sea Movistar bien es que ojo ojo ya lo dije el otro día pero me sigo reafirmando el otro día lo dije la gente se llevaba un poco las manos a la cabeza y se flipaba Albert no lo veía tan claro yo lo veo clarísimo ojo a retener a Mateo Jorgensen en Movistar que cada día que pasa se va complicando más la verdad o sea yo estoy o sea no lo sé pero estoy segurísimo de que grandes equipos van a llamar a la puerta de Mateo le van a hacer ofertas interesantes no sé si Movistar va a ser capaz de retenerle o no porque es un corredorazo yo el otro día dije no estabas tú bueno no sé si te estabas en el chat o no pero vamos yo el otro día lo dije y lo sigo repitiendo mira Nielson Poules me parece otro corredor del mismo palo la verdad dos estadounidenses además de una generación parecida es que me parecen los más pogachars de la película de verdad o sea es que son tipos que lo hacen en todos los terrenos obviamente pogachar lo hace a un nivel inalcanzable para nadie pero son corredores que te pueden ser líderes en grandes vueltas en vueltas de una semana que te pueden ganar en montaña que te que te pueden hacer ahora lo hemos visto resultados como top 10 en un tour de Flandes son tipos muy completos muy del ciclismo moderno la verdad son dos muy del ciclismo moderno si Madua también pero Madua creo que ha perdido perdido entiéndeme entre comillas creo que no tiene la regularidad para ser líder en vueltas de una semana ojalá evolucione porque parecía que evolucionaba eso y se ha centrado más en las clásicas yo creo pero es que Poules y Mateo Jorgensen son dos piezas muy 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 de coleccionista ahora mismo muy de coleccionista se estaba se está hablando se estaba hablando un poquito más arriba aquí en el chat a raíz de lo de la renovación de de Mati que hay que hacer si tienes dinero ¿no? o sea es que porque quiere está ahí el posible fichaje de de Carlos también entonces hombre supongo que la intención de Movistar es tener suficiente como para retenerlo a todo o sea no perder nada de lo que tiene ni traer a Carlos supongo que esa es la idea esa es la idea pero hay dinero para tanto si solo hay dinero hombre a ver en realidad se ha marchado es una pregunta que hago al chat si hay dinero solamente para uno de los dos renovamos a a Jorgensen o vamos a por Carlos eh debate muy difícil debate muy difícil en caso de que yo creo yo creo que esa película que los dos accedieran creo que esa película yo voto por Jorgensen sintiéndolo mucho lo gana Carlos yo creo que lo gana Carlos eso honestamente la gente está diciendo Jorgensen bueno yo creo que yo renovaba a Jorgensen a ver honestamente honestamente a Carlos por desgracia no le hemos visto todavía o sea hemos visto cosas de él como a pinceladas ¿no? eh Carlos es un tipo que ha hecho top 5 en un monumento como Lombardía que ya es superior a lo que ha hecho Jorgensen solo en un monumento como Flandes eh Carlos en teoría por lo que vimos la temporada pasada en la vuelta es un ciclista preparado ya para pelear por podios en las grandes vueltas cosa que Jorgensen no puede hacer y y creo que son ciclistas un poco diferentes la verdad creo que son ciclistas un poco un poco diferentes me da la sensación me da la sensación me da la sensación eh pero bueno no sé a ver qué a ver qué acaba pasando yo o sea creo que la intención es lo que te digo eh quedarse o sea lo que hay no perderlo se fue Valverde se fue Miguel Ángel López no ha llegado mucha gente salvo Gaviria y tal así que yo creo que yo creo que intentar retener a los dos sí sí a los dos ya lo sabemos a ver evidentemente sí sí si pudiera claro 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 o sea que yo no que no estoy hablando en el supuesto de que solo haya dinero sí sí claro que tengan la discusión de renovar a uno o fichar a otro y que los dos quieran uno venir y otro quedarse que tengas la opción de hacer las dos cosas o sea pero solo puedes quedarte totalmente ciencia ficción pero quería ver a la gente que preferiría ¿no? si Carlos por ejemplo en extrae bien que también lo hizo bien yo creo que Carlos es un ciclista lo que pasa es que el perfil es distinto o sea es decir Carlos obviamente no lo va a hacer bien en carreras de este estilo pero Carlos para mí es el típico corredor que te puede hacer bien Lieja extrae Bianche Lombardía o sea esas carreras las puede hacer muy bien y luego Carlos obviamente es un corredor mucho más destinado a las generales que Mateo Jorgensson Mateo Jorgensson te puede hacer algún top 10 en una vuelta de una semana te puede hacer algún top 10 en una gran vuelta no lo discuto pero no con opciones de ganarla por lo menos no ahora así que así que bueno ¿y sabes lo que pasa David? la marcha de Jorgensson o el cambiar a Carlos por Jorgensson podría desestructurar todo el objetivo por el que está trabajando Movistar en estos últimos 3-4 años o sea objetivo objetivo en cuanto a estructura de equipo el tener un equipo fuerte para clásicas y otro bloque digamos para para grandes vueltas para grandes vueltas ya tienes a Enric que va a disputar dos grandes vueltas yo lo llevo estos días avisándolo no tanto porque no quieran desde Movistar sino yo enfoco más el debate a van a venir a por él ¿sabes? en plan rollo no digo no digo que Movistar no tenga la intención de renovarle y de darle todo porque como decían en el chat por ejemplo han fichado a Will Barta que es amigo de él y tal y no sé cuántos sino porque de repente venga un Ineos y diga señores no tengo yo a un corredor como eso toma como estos ¿sabes lo que te digo? y que de repente al chaval le digan oye que son 50 kilos allí o uno aquí ¿qué haces? esa es la esa es la esa es la situación ¿sabes lo que te digo? no tanto que Movistar no quiera sino que no pueda porque se lo lleven ¿sabes lo que te digo? claro, claro otra cosa es el poder y que ellos quieren quedarse porque claro igual te viene ahora algún algún jeque de estos se suelta la pasta y ya está y no ni retienes a uno ni fichas al otro no, bueno ojalá entre la pasta de los jeques en Movistar como parece y puedan montar un hiper mega bloque pero bueno a ver qué pasa a ver polémicas hay dos más allá de lo que hemos comentado que yo creo que ya más o menos hemos hecho un repaso así genérico a todo polémicas hay dos la caída una de ellas pero la caída de todo el pelotón y la estrategia hoy ayer utilizada por DSM antes utilizada por Trek que Mati Van Der Poel creo que ha criticado en Twitter porque puso un tweet que creo que es irónico porque les puso chapó entiendo que es irónico este tweet pero bueno ¿qué nos parece? ayer dije yo lo de la puse en Twitter que teníamos que buscarle un nombre a esto no sé qué nombre le acabaremos poniendo a esto pero ¿creéis que esto lo van a acabar prohibiendo? yo es que esto lo prohibiría no me gusta nada entiendo la estrategia pero no me gusta lo dije el otro día cuando lo hizo Trek que me parece una guarrada descomunal es decir no me no me parece bien ¿sabes lo que te digo? a mí a mí me parece me parece una una guarrada lo que digo o sea me parece porque no es como la de hace unos años y tal de que ralentizas y luego sales no es que es que vas parado es que hubo gente que se bajó de la bici sí atrás o sea haces parar a la gente no dejas no dejas competir no dejas seguir esto parece cuando en la Fórmula 1 cuando se iba a ir el safety car en la última vuelta que 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 iba primero paraba iba muy antes de porque sabía que iba a salir fuerte bueno pues igual me parece una fantochada y esto aparte es ciclismo esto se viene aquí a a correr pero me parece me parece una fantochada lo que dices tú de prohibir es que ¿dónde pones el límite? ya ya los héroes si vas a menos de 10 por hora sé que es complicado sé que es complicado o sea obviamente creo que es algo feo pero no es hay una norma que permite a los jueces advertir e incluso sancionar la falta de competitividad claro pero es es falta de competitividad Ricardo o sea se puede considerar falta de competitividad porque claro en realidad estás no sé tío es que estás bloqueando la carrera tío a mí a mí me parece muy mal entiendo el fin de la estrategia entiendo que tienes que tener una ventaja por estar bien posicionado en una cota y entrar primero y decidir a qué velocidad se va en la cota o no porque a lo mejor te interesa tienes un sprinter vas a ir más lento tal no sé qué pero en este caso lo que estás haciendo es sabes que no te vas a ir a ritmo o sea tú sabes fehacientemente que tú no te vas a ir o sea que si atacas no te vas entonces lo que haces es parar a todo el mundo para tú atacar y que cuando tú ataques el que viene detrás o sea el último está a 3 minutos y medio de ti que lo que decía el otro día el último está a 3 minutos y medio entonces cuando tú atacas se va a ir a 5 la diferencia y el calentón que se tiene que pegar el de atrás es descomunal no sé no sé no sé no sé qué harán o qué dejarán de hacer a mí me parece muy o sea como es tan vistoso que supongo que esto ha pasado tantas veces que ellos en el pelotón estarán un poquito más acostumbrados a que pasen estas cosas pero como lo veo tan cantoso tío a mí me parece una guarrada me parece me parece feo o sea me parece que que es que estás impidiendo a la gente competir que es que por culpa de eso la gente se tiene que bajar de la bici es que no sé cómo se puede regular que no sé cómo se puede regular simplemente lanzaba una pregunta al aire la verdad estás impidiendo que alguien pueda atacar en ese momento si alguien quiere arrancar no tiene hueco para pasar porque hay 4 DSM cortando la carretera parados sí 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 no digo escúchame que esto pasa siempre que sí anda que no se bloquean etapas en las grandes vueltas para que no se vaya la fuga a nadie y sea un día tranquilo y tal que sí que esto lo hemos visto si esto lo hemos hablado un millón de veces lo hemos visto pero un millón de veces pero bloqueas yendo a un ritmo no parado sí no es no que yo pensé había un momento que dices tú yo pensaba que alguien que había habido una manifestación o algo habían ido los tractores allí y habían cortado la carretera que es que pensaba que se paraban de verdad tío sí sí no no que sí que es o sea es 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 difícil es difícil es una estrategia lícita para competir luego atacaron vale 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 que sí que no o sea me refiero que que no yo prohibir no lo prohibiría no porque no sabes dónde poner el límite aparte pero pero es que no 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 haces nada honestamente os diré que me parece algo bastante antideportivo lo digo honestamente o sea es decir entiendo que no es algo ilegal pero me parece bastante antideportivo hacer eso la verdad os lo digo en serio me parece bastante antideportivo o sea es un comportamiento que a vosotros si fueseis corredores no os gustaría que os lo hiciesen y el refrán español el refrán en español para estas cosas es siempre muy muy útil no hagas lo que no quieres que te hagan o sea es decir si dice si diésem si a diésem no le mola que le hagan eso cuando va con la porque se cortan todos y el último y el último llega a 40 minutos eh no lo hagas tú ¿sabes? es un poco o sea me refiero me da la sensación que para mí es antideportivo de verdad o sea porque es intentar eh hacer el mayor daño posible provocando o sea me refiero no es deportivo eso es que no es es que no te digo que tengas que atacar siempre a 50 kilómetros por hora y si no atacas a 50 kilómetros por hora es que estás haciendo algo mal no no es que me da la sensación que es eh que no se puede hacer no se puede hacer no se puede hacer o sea para mí no es deportivo aunque luego ataques aunque luego ataques eh tú estás bloqueando la carrera en un momento dado pero no es bloquear como cuando vas en el pelotón o evitas que o que haya fugas o evitas que tal es es bloquear de que no puedes pasar de que estás eh pasando por un sitio en el que caben cuatro corredores y hay cuatro delante y vas a un ritmo de 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 cuatro por hora eh nego que nadie bloquea no pues no sé cómo eh Fernanduco de verdad tío no sé cómo si nadie bloquea qué es lo que hizo DSM nada nada no bloquean no es que vaya a pasar alguien por al lado y le den un codazo eh o sea es que se ponen a un ritmo en el que tienes que ir más despacio porque no porque no pasas y está Ineos también eh está Ineos también que sí sí está Ineos también pero Ineos en ese momento no lo aprovecha para atacar eh o sea es decir Ineos los que lanzan el movimiento son los del DSM que el otro día lo hizo el Trek que el otro día lo hizo el Trek que no o sea me refiero que me da igual que lo haga papá mamá o me da igual o sea es decir que que si tú paras el pelotón adrede para luego lanzar un ataque no está siendo deportivo es una cerdada punto ya está que sea ilegal o no lo que queráis pero para mí es una guarrada la verdad y se bloquea más en una vuelta y no una vuelta por etapas y luego no es para atacar es para pararse a mear que sí sí si eso lo hemos visto mil veces si es que eso también me parece mal la verdad eh pero bueno que eso hay que regularlo otra cosa que hay que regular y que también se va a hablar mucho seguramente después de lo de ayer eh es lo de la caída no voy a poner el vídeo de la caída la verdad ya lo habéis visto mil veces pero pongo aquí la disculpa de Masiejuk eh otra cosa que hay que regular y esto sí creo que estaremos todos de acuerdo y que nadie no verá cosas es por favor vamos a dejar de utilizar eh lo que no es calzada para para hemos visto varias ya tío hemos visto varias de estas y la aliada de Filip ayer pues vamos casi por suerte no arruinó el tour de Flandes a todo el mundo se lo arruinó a unos cuantos pero pero nos podría haber dejado directamente sin carrera o sea directamente sin carrera porque es que la caída es desde el inicio del pelotón o sea es que se cae todo el mundo en esta caída eh pero esto sí que para mí no no sé a quién leí ayer en Twitter que siempre se sanciona en el ciclismo a posteriori es decir de repente hay una caída y como hay una caída y ha habido un error se sanciona pero gente que adelanta por fuera de la carretera por fuera de los límites y luego no pasa nada y no se sanciona hay un montón entonces yo creo que eso sí que hay que empezar a regularlo en plan rollo el vamos a intentar respetar lo que es la carretera o sea es decir en este caso este tío no es que estuviese bloqueada la carrera es que el tío se quiere colar por donde no hay hueco que es por fuera adelantar por el césped y se cae ¿no? es un poco la sensación y de hecho hay carreras en las que sí se ha sancionado ¿no? por cuando en las rotondas igual uno salta o se meten en la acera ¿no? ¿alguno no se ha sancionado eso? en alguna carrera me suena aunque luego no haya no haya pasado no haya pasado nada pero si es verdad que es justo ahí donde esta imagen no la había visto yo tampoco pero madre mía madre mía tú madre mía bueno también os diré la caída de Van Aert o sea puede decir Van Aert que la rodilla no es una caída muy grave aquí se ve a ver lo que pasa que te caes aunque te caigas te caes un zapato terrible pero bueno me refiero que se ha levantado corriendo me refiero que no ha sido ah vale 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 que ha sido sabes en plan rollo que no parece que ha sido pero luego te marca pero pero a lo que vamos yo creo que esto sí que tienes que sancionar yo también te digo vaya vaya también es que es que apuró demasiado tío si es que se ve muy bien en las en las repeticiones que pusieron en la tele ayer lo visteis es que se ve muy bien que es que el tío está apurando 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 para poder pasar y se le acaba y se le acaba y se le acaba el terreno y pilla un charco y hasta luego la verdad pero bueno si es verdad que no sé si lo decía Cronos Calada antes ahí que se sanciona siempre por el por lo que pasa después más que por el hecho de pero es lo mismo o sea que pasa que si yo paso por por un con el coche por un por una carretera en dirección contraria en sentido contrario vamos a ver por prohibido si no pillo a nadie si no tengo un coche no me sancionan deberían sancionarme yo estoy estoy poniéndome en peligro pues esto es lo mismo o sea si no puedes ir por la cuneta si no puedes ir por la acera en cuanto te ven pum va sanción y sanción la que sea no luego que hayas montado la que hayas montado si yo creo yo creo que en esto estamos todos de acuerdo creo que primero conciencia entre ellos de no hacerlo yo entiendo que cuando estás ahí y te dicen por la radio tienes que estar el primero ahí o sea es decir tienes que estar delante y tal no sé qué y tú lo intentas de todos los métodos los métodos posibles lo sé lo sé pero hay que pensar primero en la seguridad así que creo que eso primero conciencia para ellos y luego yo creo que hay que ponerse un poco un poco fuertes con estas sanciones pero pase lo que pase lo que pase la verdad o sea es decir obviamente que la magnitud puede llevar a incrementar la pena no os digo yo que no yo sinceramente no me fijaría no me fijaría en la magnitud de la o sea porque si Philip Masseyuk pasa ayer eso y no pasa nada o sea salta el charco por lo que sea hace así como un tembleque pero no se cae nadie no hubiésemos dicho nada ¿sabes? o sea es decir que si no se cae nadie hubiésemos igual comentado alguien en algún momento en plan de hostia la librada casi la que lía este del Bahrain que casi se cae pero no hubiésemos dicho nada entonces yo creo que ahí también hay que sancionarle porque obviamente ha pasado algo pero es que si no hubiese pasado el riesgo hubiese sido el mismo o sea es decir hubiese puesto en peligro de la misma manera el pelotón una vez se caen y otras veces no no hay más es lo que dice Leitoneo estoy de acuerdo con él también lo sancionen por acción temeraria eso es claro por ahí va mi cosa es decir tú cometes un error no pasa nada no hay que llevarte a la cárcel no has matado a nadie no pasa nada no te preocupes es un error pero oye si tienen una sanción para que no lo vuelvas a hacer ya está no hay mucho más no hay mucho más pues bueno esas eran las dos polémicas creo que no queda queda algo más de Flandes que no hayamos dicho en eco sientes que queda algo más de Flandes que no hayamos comentado porque son menos 5 pero bueno por comentar rápidamente Itzulia porque al final no sé han pasado muchas cosas pero yo creo que sí yo la sensación que me ha dado este Flandes mañana que vamos a hacer en la caverna no hemos dicho nada del Flandes femenino que fue otro paseo bueno paseo escúchame no paseo no de fácil sino otra exhibición de otra dominadora de esta carrera como Lotte Kopecky que decidió todo el rato a lo que se corría y que vaya pedazo de equipazo que tiene el SDWorks que hacen ataques coordinados con 700 ciclistas y las 700 se meten en el corte o sea si llegan a tener 10 ciclistas las 10 hacen top 10 o sea es una barbaridad sí sí y que la tenían que la habían recortado ahí la diferencia yo veía el GPS y ponía 30 y pico no justo antes de Cuaremont estaban a 10 segundos el GPS marcaba mal estaban a 10 segundos y la tía cogió en lo de Cuaremont y me dice pam 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 me voy me sorprendió mucho ver a Lorena Vives ahí tan 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 adelante porque coño como Lorena Vives empiece a subir un pelín a pasar determinadas cotas hostia se va a convertir en una sprinter para clásicas y para días un poquito más quebrados de una rematadora sí sí una rematadora de locos te estoy diciendo lo de Cortina es verdad de Cortina no hemos hablado que es verdad que por desgracia no se le vio porque se quedó en el en el en el grupo de atrás y no entró en ese en ese corte inicial pero bueno que Cortina hizo el 21 ayer al final en el grupito grande vamos a decir en todos los que no eran ninguno de la escapada pues entró Christoph I de Genkolb II Nils Poli III e Iván García Cortina IV en ese en ese grupo creo que la lectura es positiva no sé si alguien ha criticado a a Cortina o algo por lo de ayer pero creo que la lectura es positiva es decir mientras tenías un tío por delante se había metido Jorgensen obviamente lo ideal sería haber estado en ese corte pero creo que el corte se hace en un momento en el que a Cortina le puede costar un poco más pero bueno es verdad que podía haber estado en el corte no os digo yo que no o sea podía haber estado en el corte pero bueno metieron a Jorgensen entonces tú ya tienes que estar ahí atrás e intentar aguantar en el grupo es verdad que cuando se van las bestias pues ya no tienes nada que hacer y ya está pero me refiero creo que la lectura de carrera por parte de Movistar fue fue bastante buena sobre todo por tener a un tío delante claro tenían que estar o Jordanson o Cortina se metería Jordanson perfecto si hubiesen podido meter a los dos ideal pero bueno es lo que es lo que es lo que hay y a Van Vleuten le pasó que se cayó estáis preguntando por Van Vleuten se cayó de una forma bastante extraña la verdad no lo vamos a negar tonta total tardó 70 minutos en subirse a la bicicleta y se le fue a la carrera básicamente eso es lo que le está costando a Movistar este año fíjate que con Liane Lipper y con Florche Mackay parecía que tenían ahí un un refuerzo fuerte pero les está costando un pelimar de lo que yo pensaba la verdad no terminan de rematar en estas carreras y que habían hecho equipo para para estas carreras como que no se entiende no sé está ahí la cosa un poco no sé no sé no sé no quiero no quiero decir si demasiado gallo en este caso gallina en el mismo corral pero está ahí la cosa un poco es que como que Liane Lipper la veo también con opciones en estas carreras pero claro pero Van Vleuten también no sé está un poco raro pero el otro día corrieron no sé un poco no sé a ver qué pasa ¿Lazcano estará para Rubé? no lo sé no tengo ni idea no tengo ni idea lo de Lazcano no bueno no sé primero si iba a correr Rubé no lo sé y segundo la caída de ayer no parecía gran cosa pero no sé no sé no sé cómo está no sé cómo está no tengo ni idea no tengo ni idea así que bueno que cerrado me la agarras con la mano perdón ya está que cerrado el tema el tema Flandes comentar rápidamente ya digo porque lo de Flandes hoy daba para mucho Itzulia que empieza hoy perfil de la etapa de hoy hoy es fácil de comentar así que hoy no hay mucho que decir de esto ya hablaremos mañana tranquilamente pero hoy teórica etapa al sprint que eso en el País Vasco siempre es no hay un sprint entonces pues bueno vamos a ver qué pasa pero vamos entre Victoria Gasteiz y La Bastida es verdad que sube en el puerto este pero muy lejos de meta el final pica un poquito para arriba y tal así que bueno a ver si se puede jugar ahí algo meta a eso de las 5 y media ¿vale? ¿cómo que vuelta al País Vasco? ¿por qué? ¿quién dice vuelta al País Vasco? ¿alguien llama a esto vuelta al País Vasco ya? bueno total el final en su vida un poquito con alguna rampa y tal no sé qué a ver si puede estar interesante Neko pregunta directa al cuello Enric Mas va a estar al nivel de Jonas Vingegaard y de David Godú porque no sé si poner incluso a Godú por delante pero bueno ¿cómo lo ves? uff yo creo que es el tercero de los tres que todavía no no lo vamos a ver brillar al nivel de Vingegaard y de Godú sí que sí creo que Vingegaard tampoco está al 100% pero sí que veo a un Godú que vamos que está siendo la confirmación de lo que de lo que de lo que estábamos viendo Godú está está a un nivel brutal brutal yo creo que está un poquito por debajo del nivel de estos sí eh yo tengo ganas de verlo lo dije ayer en la previa tengo ganas de verlo os hago un repaso rápido porque son ya las 12 de la mañana pero bueno está Daniel Felipe Martínez que es el ganador de la temporada pasada pero viene de una parisniza un poco complicada a ver si recupera sensaciones está también Bernal por cierto que sigue acumulando kilómetros está Sergio Higuita que creo que es un nombre interesante que fue segundo el otro día en el Gran Premio Indurain y es un recorrido en estos recorridos ratoneros classicómanos y tal yo creo que se puede mover bien Sergio Higuita está Johnny Zaguirre que precisamente ganó el Gran Premio Indurain y el año pasado estuvo también ahí adelante ganando una rate está Richard Carapaz que con Esteban Chávez Rigoberto Urán van ahí acumulando kilómetros y vamos a ver si Carapaz tiene algo más el otro día también como que se movió pero todavía Carapaz está lejos del punto de forma pero oye es una carga que le puede ir bien está Godú como decíamos con Romain Gregoire cuidado que tiene ahí al chaval grupama Rui Costa ojo que luego nos llevamos las manos a la cabeza pero que este te levanta la chulia y no te has enterado Simon Yates que viene de ser cuarto en Paris Nizza estuvo bastante tapado en Paris Nizza para lo que es Yates así que cuidado Enric Mas con por cierto y ya lo digo aquí creo que un auténtico equipazo porque con Gorka Izaguirre Guerreiro Nelson Oliveira Jorge Arcas Aramburu y Serrano tienes a un equipazo para un recorrido de este estilo para optar a victorias de etapa y a la general lo digo en serio bueno de que un pero bueno Landa Pello por parte de Bahrein Matías Esquelmose que también lo puede hacer muy bien con Juanpe que sigue también acumulando kilómetros está obviamente Jonas Vingegaard con Atila Valter Rohan Dennis Steven Kreisberg Lemreise Samoumen y Lennar Hofstede o sea que equipazo de Jumbo Visma el UAE al final lleva a Brandon Magnulty Hirschi y Soler a ver Soler no sé a ver qué tal le va pero estuvo bien en Cataluña y luego los equipos españoles con las alineaciones de Gala pero bueno oye a ver quién se ha conectado hoy ¿ha entrado alguien al disco? ¿eh? ¿ha entrado alguien al disco? no sé quién ha entrado es que ahora no puedo ver pero vamos que Rain Man ay y se ha ido era Rain Man sí, sí ya se quiere ya se quiere total que eso que bueno que esos son los favoritos favoritos hay unos cuantos pero se quiere meter de verdad o está fallando no sé qué está ¿quién es Rain Man? no, no ya te lo diré yo creo que está fallando vale, vale a ver desconectar ahí ¿cómo está Girmain? no sé nada no sé nada de Girmain no sé nada de Girmain etapas clave de la Itzulia a ver hay en teoría dos días trampas ya os comentamos un poco más mañana dos días trampas la etapa tres la etapa cinco son dos días trampas de muritos y tal que pueden estar bastante chulas y luego evidentemente la última etapa la del sábado que no termina en alto en Arrate que termina abajo en Eibar pero bueno que se sube Cravelin y hay siete puertos en 130 kilómetros o sea vamos que es un día bastante bastante duro tengo la sensación en eco de que va a ser una carrera como las últimas que hemos visto muy a los segundos de bonificación casi sí, sí, sí o sea no hay así una no hay una etapa en la que ves eso de sacar grandes diferencias y si lo veo un poco para segundos de bonificación entonces Pancartera Alex pues bastante porque no hay no hay finales en alto o sea es decir también te digo Pancartera puede ser lo justo porque hay corredores como Holanda y Enric que si quieren llegar a un sprint ya saben que van a perder claro entonces no sé la etapa esa la etapa 3 que dices trampa ahí ahí se la tienen puesta ahí ojito que aquí hay que ir a por los segundos que podamos yo es que creo es que puede ser más decisiva es un recorrido que se va a acabar rompiendo por el propio recorrido porque el recorrido es muy muy loco o sea el recorrido es muy duro por sí solo es decir las carreteritas estrechas y tal van a van a marcar las diferencias y se va a abrir huecos en el en el en el pelotón fácilmente la verdad o sea que yo creo que eso es un poco también depende de lo que propongan estoy de acuerdo pero creo que los corredores estilo Carapaz estilo Landa incluso el propio Peyo que lo podemos meter en la en la terna de favoritos Enric sabemos que suele aguantar un poco más y tal y no sé muy bien cómo lo cómo lo hará Soler otro buen nombre yo creo que todos estos nombres tienen que moverse un poquito antes o sea yo creo que por ejemplo a Higuita le puede venir bien que haya un grupo le puede venir muy bien que haya un grupo Daniel Felipe Martínez también es rapidillo ya lo vimos el año pasado le puede venir bien tal no sé qué pero van a tener que van a tener que que moverse yo creo que se van a tener que mover Peyo es incluso más favorito que Enric o sea por adaptación al recorrido sí depende dónde se dé el palo evidentemente o sea es decir ahí va a depender un poco de cómo se corra la carrera la verdad pero bueno pues nada señores nos vamos a marchar de esto ya hablaremos mañana ya tenéis previa también en el canal y previa también en Alacuela del Pelotón sabéis que además Albert nuestro querido Albert está por allí con Sergio está Miquel también está Sergio seguro pero Miquel Miquel estaba viendo a ver si se podía acercar creo que no sé si al final podía o no bueno vamos que está Albert por allí con Sergio y que van a hacer podcast diario de de Light Julia o sea que lo vais a tener ahí en el podcast para que lo veáis en Alacuela del Pelotón y nada a ver si o sea hoy Albert andaba con el lío de las acreditaciones y tal y cual y no sé qué y no y no podía meterse pero bueno que a ver si mañana a ver si mañana se puede conectar y nos enseña un poco cómo está la película porque mañana ya tocará hablar más de Light Julia que el Tour de Flandes ha opacado el el lunes ciclista en Alacuela del Pelotón si lo buscas en cualquier red social o en cualquier plataforma de podcast te aparece pero en iVox pero bueno allí allí estarán los compañeros contándonos lo que lo que pasa por Itzulia no sé vamos a ver vamos a ver qué pasa el miércoles es el día dice Jass Munger es que lo del miércoles mañana entramos en el recorrido pero de verdad yo cuando Light Julia pone subidas pero no les pone ni nombre ni perfil ni kilometraje ni nada eso que solo se lo conocen los que están allí los que saben lo que han pasado por allí madre mía eso sí pero Jass Munger yo creo que Jass Munger no habla de ciclismo yo hablo del post David dice el miércoles hay grabación el miércoles hay grabación en está hablando de libros está hablando de libros que vais a ir a la biblioteca todos a la librería no a la biblioteca a la librería vale 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 pues nada pues eso pues muy bien Eneco por el apellido tienes familia extremeña mira eh ojo eh casi política sí bueno Eneco oye mañana que haces entonces mañana haces café desde por la mañana o directamente taberna no con todo con todo lo que tengo yo para preparar aquí para que salga bien se me oiga se me vea bueno pero a las 12 taberna o sea mañana y taberna a las 12 taberna a las 12 íbamos vamos a hablar en principio íbamos a hablar del tour de Flandes 2010 pero es que después de lo de ayer yo no sé cómo hacerlo cómo orientarlo porque decíamos como aquella carrera como del mejor Flandes o uno de los mejores Flandes que había habido pero es que después de lo de ayer yo no sé la intentaremos comparar intentaremos comparar un Flandes con el otro así que mañana taberna a las 12 yo os hago raid y os vais con él para hablar de Flandes de no el Flandes de este año o si el Flandes de este año al final así que así que nada señores un abrazo grande querido un abrazo vale gracias pues nada señores nos vamos nos vemos en el canal de la cola del pelotón en el canal de la cola del pelotón no os preocupéis que yo os haré la raid mañana pero eso a las 12 de la mañana cuando acabamos el café os mando para allá en teoría íbais a hablar de un Flandes histórico pero la actualidad ha roto la historia del ciclismo gracias por haber estado en el mañana es el robo del pelotón gracias por haber estado en el café de hoy hoy era un día de los importantes pero creo que esta semana no nos vamos a quedar atrás la verdad creo que la Itzulia va a estar bastante interesante es verdad que hoy igual es el día menos llamativo de toda la Itzulia así que hoy creo que va a ser un día un poquito más tranquilo pero a partir de mañana no hay mucho descanso en la Itzulia así que lo vamos a pasar lo vamos a pasar guay la verdad señores un abrazo grande gracias por haber estado en el café y nos vemos mañana un abrazo fuerte chao chao